Oye mi canción Los años sin saber qué es lo que será de mí Llegaron a su fin Ya creía que nunca sabré un amor verdadero Hasta que te encontré y el amor venció Oye mi canción Te la dedico Llor a mi amor Mi inspiración Viene de ti Llor a mi amor Mírame mi bien Quiero pedirte por favor Que siempre estés aquí Mírame mi bien 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 que nunca sabré un amor verdadero, hasta que te encontré y el amor venció, oye mi canción, te la dedico Liora mi amor, mi inspiración viene de ti Liora mi amor, mírame mi bien, quiero pedirte por favor que siempre estés aquí Liora mi amor